porque tenemos conexión con la fiesta de amor y amistad de la clase política colombiana. Oiga, sí señor, sí señor. Ay, en este momento, oiga esto. Amiguis, los he invitado hoy para celebrar la sincera amistad que hay entre nosotros. Cada uno de ustedes sacó un voto, digo, una tajada, no, no, digo, un papelito con el nombre de aquel a quien le deben entregar algo, así lo querí. Mi hermano, mi hermano, la que ya entregó todo fue la mintit, y nos estuvo endulzando como por tres meses a todos, mi hermano. Vamos a hacerlo en orden alfabético, empezamos por la A, Álvaro. Hijitos, por Dios, estuve pensando mucho en qué regalarle a mis amigos, pero ya no tengo notarías y tampoco amigos, en fin. Me salió Piedad Cordo. ¡Que nos escape! ¡Que nos escape! A ver pues, hombre, aquí voy. Ay, cuidado con mi patica. ¡Oh, me cuidado con mi patica! Eh, vamos a ver qué... Eh, pero qué es esto. Un brazalete de cartón. Eh, a ver, María, hombre. Mínimo, Álvaro, va a decir que lo engañaron. No, Piedad. Es un faz-paz para cuando tenga que pasar por migración. ¡Ah, pero no! ¡Ay, por qué sonido! ¡Ay, no, mi hermano! Bueno, 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 ya. Seguimos por la A. Es el turno de Andrés. ¿Yo? No, 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 no. Yo ya no tengo amigos secretos. Hoy todos saben quiénes son mis amigos. Y secretos tampoco tengo. Porque los dije todos en la comisión de la verdad. Me salgo del juego. ¡Ah, pues sí! ¡Fuega, fuega! ¡Fuega, fuega! Bueno, entonces seguimos por la C. Claudia, ¿a quién le tocó? A ver, mi hermano, yo tengo que decir que casi no me queda tiempo para comprar el detallito. Porque como me la paso trabajando para acabar con la inseguridad en esta ciudad, en mi Bogotá. Pero hoy tenemos una Bogotá más segura. Pero bueno, 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 mi hermano. Alcancé. Alcancé y espero que les guste. Para mi amigo secreto de Claudia. Es un... Espere, espere, espere. Espere que yo lo tenía aquí entre él. Yo lo puse aquí. ¡Ay, carajo! ¡Ay, me robaron el regalo! ¡Hola, pero! ¡Seguridad! Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Sigamos entonces. Vamos por la E. Ernesto. Bueno, yo compré una camiseta con mucho cariño para mi amigo secreto. Lo malo es que no le sabía la talla. Tuve que medírmela a mis espaldas. Andrés, Andrés, tome. ¡Ay, qué linda! Con un elefantito la voy a guardar y se la voy a mostrar a todo el mundo dentro de 13 años. Sigamos, 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 sigamos. Ahora es el turno de la G. Gustavo. ¿Quién es su amigo secreto? No me lo va a creer, me salió usted gran presidente de la República, representante máximo de la oligarquía, la nueva cara de la moneda. Vea, le traje esto. Vea, le traje esto. Pero, ¿para qué una olla? ¿De qué me hablas, viejo? Todos sabemos que usted anda cocinando algo. Así que le compré una olla de opresión, ¿qué digo de presión? Mejor dicho, una olla express, como la reforma tributaria. Ah, muy linda, muy linda, gracias. Seguimos entonces con la K, carencita, mi niña. ¿Quién es una niña, callambas? ¿Quién es una muñeca pochocha? ¿Quién te tocó? Gracias, presidente. A mí me tocó Juan Diego Alvira. Tu llamada no puede ser contestada ahora. Pero lo estuve llamando a ver qué querías de regalo y no me contestó. La gente sí es negativa, oye. ¿Por qué habrá gente así negativa, presidente? No, regalos chingos. No, qué trampa de fiesta. Llámano a la policía militar. No me vuelvan a evitar a esto. Ay, la fiesta, amigo secreto de vos. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo.